Apiento, Tepe Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Para venir a quedar En los brazos de una dama En los brazos de una dama Y hasta quisiera llorar, ay mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Que diga, ay, que diga, ay, que dígame usted Cuántas criaturitas se han chupado ayer Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer, ay mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescaba, ay mamá Levántate Petra, levántate Juana Que ahí anda la bruja debajo la cama Levántate Argelia, levántate Adela Que ahí anda la bruja detrás de tu abuela Que diga, ay, que diga, ay, que dígame usted Cuántas criaturitas se han chupado ayer Ninguna, 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 no sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Mucho que se ha enseñado en primera vez Qule más que se caí